buenos días amigos cómo están bien aquí estamos esperando a un señor que con el que vamos a hacer un videíto y a la vez vamos a echar pajaretito para que no se lo pierdan en el canal de la vida del rancho este y además que yo me ando prácticamente alistando porque voy a voy a ir a voy de viaje expreso otra vez a california el plan amigos es bueno la idea es existe la grande posibilidad gracias a un muy buen amigo pascual vereta a quien le mando un abrazo un saludo y mi agradecimiento por todas sus atenciones y amistad de que como él es pues gran amigo también de andrea bocelli y bocelli se presenta el día 11 el lunes 11 ahí en california cerca de san bernardino entonces existe esa gran gran posibilidad de que poderlo conocer poderlo saludar no hay certeza no hay certeza o sea pascual como buen amigo y como con persona consciente sabe que no puede así como que valerse de la amistad de bocelli para que atienda medio mundo no ustedes lo entienden yo lo entiendo todos lo entendemos el caso es de que pues si existe una gran posibilidad y yo por si o por no pues voy a acudir para poder estar listo y si me dicen oye ya ve a tal lado y todo y probablemente probablemente y se me haga conocerlo nos hicieron la invitación por cierto me hicieron la invitación más siempre yo llevaría un acompañante y a lo que podría ser mi hermano muy este para asistir al concierto o sea a la vez nos extendieron la invitación para darnos dos boletos y asistir al concierto entonces esperamos que todo salga bien y ese es el plan y esa es la situación en este caso que sea pues no va a ir no va a poder ir esta vez ni mateo ni chanty porque hay una situación ahí de la escuela que son exámenes que tienen que hacer este ya ya me había dicho que ya no dice ir a ir a ir a las vacas ya me había dicho que sea pues que no no dice que sea pues acá Ya estoy aquí en el aeropuerto, amigos, listo para esta aventura, vamos a ver si llega a suceder, todo está todavía en un 80% seguro de que voy a conocer a Bocelli, de que voy a entrar a su concierto, por cortesía e invitación de él y de su esposa a través de su secretaria. Vamos a ver, del plato a la sopa, ¿o cómo era la cosa? Del plato a la boca se cae la sopa, entonces vamos a ver, por lo pronto vamos a vivir algo bonito, ¿qué creen que voy a ir a Big Bear? Por allá me están ayudando, me está apoyando una familia que espero saludar y convivir, ya veremos qué sucede, pero hay mucho que voy a hacer en estos dos días nada más, porque son dos días, domingo y lunes y vuelta para atrás el martes, pero bueno, quieren ver qué va a pasar, podremos conocer a Bocelli, lo voy a saludar, lo podrán ver ustedes, todo esto es una película de suspenso, no se me despeguen porque apenas empieza esto. Lo más bonito de San Diego es Tijuana. ¿Por qué Tijuana es una tía a todo dar? Ya lo dijo la canción de Juan Gabriel, ya lo dijo la canción de Juan Gabriel, ya amanecimos en Tijuana y pues toca, creo que no voy a alcanzar ni a desayunar, ya me tengo que ir, porque hay que continuar el camino de Tijuana cruzo al Oversize, al que traes a Estados Unidos, vámonos. Aquí me quedé amigos en el centro de Tijuana donde está la glorieta con un caballo y un jinete, en el nada despreciable hotel Lucerna de aquí de Tijuana. Es un hotel muy bonito, muy cómodo, muy tranquilo y qué les puedo decir, no es caro, no se me hace caro y qué creen, aquí está Karim León, se hospedó Karim León en este hotel. Este hotel casi siempre es el que se hospedan los artistas cuando vienen, por eso me quedé yo. No, pero sí Karim León aquí viene. Aquí estuvo ayer, se presentó ayer aquí en Tijuana y aquí está, se supone que aquí está. En cualquier rato se levanta y el hombre arranca. O capaz que me toca verlo y saludarle, ¿verdad? Pero bueno, no creo. No, pero bueno, no creo. Me está saliendo bien caro en tiempo cruzar a Estados Unidos, sin contar que la línea está tardada. Amigos, si no conocen Tijuana, si tienen que moverse por mapa, rentan un carro y quieren cruzar a Estados Unidos, no saben en el broncón que se van a meter. Me está pasando a mí. Por ejemplo, ahorita yo le puse en el mapa que quería cruzar a Estados Unidos, no? Bueno, San Diego. Y me manda, me mandaba, el mapa no sabe que si tienes visa o eres residente o tienes Sentry o no la tienes. La Sentry es el acceso más rápido, no? Pero te cuesta y creo que esa solamente lo pueden tener los ciudadanos. El caso es de que, ok, ya que vi que yo no debía entrar por ahí, acomodo el mapa para entrar acá, San Isidro, por la que es, por Tijuana, acá del centro. La normal, pues, donde sí podemos entrar los que tenemos visa. Pues el mapa te va a mandar por donde le da su gana y a mí me mandó a un acceso. Y entonces les decía, me entró una llamada, les decía que me hizo acceder el mapa a donde es la línea correcta, pero que tienes que hacer fila hasta atrás. Y a mí el mapa me envió por una dirección en la que yo entré adelante de la línea y el de tránsito me dijo, no, vete por ahí, retórnate y vuelve y fórmate hasta atrás. Pero cómo llego ahí si el mapa me insiste en que no, que es por ahí? Cómo llego yo si no conozco Tijuana, si no conozco las calles para dónde darle? Cómo llego realmente yo para allá yendo en ese dilema? Y me trae casi, fíjense, de estar ya para entrar a San Isidro, me envió para acá el tránsito a una línea donde casi, casi le voy a llegar a playas de Tijuana nada más para dar vuelta y ponerme en la cola donde va. Qué caos, qué cosa más fea. Están arreglando aparte aquí, en el puro bordo de la línea, aquí se ven, miren del muro fronterizo. Qué horrible, qué horrible caos tiene Tijuana. Ay no, Dios me libre, yo no sé cómo le voy a hacer para entrar, pero. Pero ojalá que si ustedes vienen y no saben qué onda, pregunten amigos a alguien. Yo ahorita lo que voy a hacer, preguntar. Lo tengo que decir amigos, en ese sentido, Tijuana es un verdadero cochinero para entrar a Estados Unidos. De verdad que sí, un verdadero cochinero para entrar a Estados Unidos, especialmente para los que no conocemos. Oye, pues tú vienes de fuera, no conoces, vas a entrar a Estados Unidos. No, olvídate, olvídate. Un cochinero, no hay manera de que puedas entrar, la verdad. Y ahorita estoy formado en una que presiento que no voy a poder entrar, pero ¿a dónde más me voy? ¿A dónde más me voy yo para poder entrar con mi visa de turista? No sé qué hacerse, creo que se me va a ir el día en esto nada más. Amigos, ya me sacaron de la duda. Ay sí, esta fila que agarré ahorita que es mesa de Otay, sí es para entrar con ReadyLine, con visa ReadyLine. Ya estoy formado en el lugar correcto. Ay no, yo ya estaba, ya me iba a dar el diabetes aquí ahorita de susto, de coraje y de todo. No, de verdad que qué desgarriate es Tijuana por ese lado. Bueno, qué bueno para los que viven aquí, ya saben, no, yo ya sé a dónde llegar para ponerme a la mera cola. Los que no sabemos, vamos a conocer todo Tijuana sin querer, porque tú te metes una calle. El mapa no te va a llevar a la fila de la línea, no. El mapa te va a decir aquí es donde se forman para la línea, pero te va a mandar por donde le da su gana. Y no te van a dejar entrar. Eso es obvio y está bien. Es justo, lo más justo es formarse donde va. Pero no hombre, qué perdidota me di. Amigos, ya ahorita voy a entrar a los Estados Unidos, si Dios quiere, un rato más. Y esperen, porque la aventura continúa. Y vamos a ver si se nos va a hacer a lo que venimos. Yo siento que no. Yo siento que no, porque no es fácil, no es cualquier cosa. Saludar a un gran artista, saludar a conocerlo, no es fácil, no es fácil. Aunque voy recomendado por su amigo, por el amigo de Andrea Bocelli, yo sé que aún así no es fácil. Y sin embargo, yo vengo a aventarme el tiro de la aventura a ver si se me hace. Aquí va la fila, miren. Aquí vamos. Aquí vamos. Gracias. 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 Gracias.